¿Qué debe ser un periódico hoy? A mi juicio, el periódico digital, el periódico, será un medio integral, multimedia o no será. La multidemanda de nuestra atención no decae, sino que crece con el paso del tiempo. La multioferta sobre dónde poner nuestra atención no decae, sino que se multiplica con el paso del tiempo. Le pedimos a nuestros lectores que nos dediquen un tiempo que es cada vez más escaso y en esa pelea por la atención competimos con múltiples plataformas de información y de entretenimiento porque el día sigue teniendo 24 horas, solo 24 horas. Y no les podemos pedir a nuestros lectores, a nuestras lectoras, que nos lean en el periódico, que luego busquen una versión en audio en otro sitio y si quieren verlo que vayan a un tercer sitio para buscar un vídeo. Yo creo en un periódico que se lee, que se escucha y que se ve. Gracias por ver el video.